Continuamos con Saber y Sabor en este último bloque. Estamos hablando un poco del Plan Belgrano, un poco de nuestras penas con la administración de la política, con la administración de nuestros proyectos, con la visión de la Nación para con las provincias. ¿Qué tendremos que hacer de ahora en adelante, por lo menos los salteños? ¿En qué tenemos que ser más eficientes y afinar nuestra puntería para que nuestra zona se desarrolle, vengan inversiones y empiece el crecimiento y de ahí se derrame todo lo que se pueda derramar en educación, en salud, en vivienda, en cloaca, en aguas, etcétera? ¿Cuál es tu opinión, Gustavo? Bueno, por lo pronto empezar a tener confianza en nosotros mismos. Entonces yo digo, y la provincia de Salta, ¿qué voz da? ¿Quién fija las prioridades? ¿Quién sabe mejor que los salteños cuáles son nuestras prioridades? Tenemos gente muy preparada que está en condiciones de llevar adelante todo esto. Yo estoy conociendo que Marcelo ha trabajado en el proyecto del cajón y resulta que el intendente de Rosario de las Fronteras se lo quiere dar a una consultora de Buenos Aires. ¿Esto es así o no es así? Entonces no podemos nosotros seguir supeditados a consultoras que no sabemos quién las maneja, cuánto cobre y para qué. Acá hay materia gris suficiente para llevar a cabo todo. Y a mí no me engañan. Pero bueno, pero falta decisión política, ¿no? No, sí. Es que existe el curvo, perdón, de la expresión de las consultoras. Y esa es parte del centralismo. Yo quiero contar una anécdota. Hace un mes y medio tenía que dar una charla que me habían invitado sobre el tema del Bermejo y demás el tema de la cuenca. Entonces, me junté con... Ahí lo conocí, digamos, la experiencia y el trabajo que estaba realizando Marcelo Arcelán. Nos juntamos un día, domingo, la disposición de ellos, le agradezco. Normandito Fleming tenía que estar esta noche en este programa, pero tenía un compromiso, le resultó imposible venir. Normando Fleming, hijo, y Marcelo Arcelán nos juntamos un domingo a la tarde a trabajar y ahí descubrí a dos personas que realmente son recursos humanos valorables. No estoy acá haciendo una alabanza gratuita, sino diciendo la verdad. En base a lo que decía Gustavo, que no valoramos, no sabemos que tenemos gente con experiencia, capacitada, que sea bien formada, que puede trabajar y puede identificar cuáles son los proyectos importantes. Vos hablabas recién del tema del manejo de cuencas, no solamente el Bermejo, el Juramento, que son las grandes cuencas y el Pilcomayo. Por eso, Julio, ¿dónde hay que debatir esto? ¿Quién tiene que ofrecer el lugar para debatir? ¿Quién le puede decir al intendente de Tartagal que Tartagal necesita no un estadio único, sino otra cosa? Bueno, ese es el Consejo que vos decís, el Consejo Económico Social que pasaron años, que no se instrumentó. Y bueno... El Consejo está. Julio, ¿me permitís una reflexión desde lo técnico y económico? Que redunda en todo lo que es, o rebalsa hacia todo lo que es productivo y de desarrollo, que es lo que estamos hablando. Si uno hace verdaderamente manejo de cuenca, implica que todas esas obras, cuando uno... A ver, vamos, se traduce, se lo ve muy bien en las rutas. Normalmente, si uno no hace manejo de cuenca, los puentes son más grandes, las obras son de otra envergadura, y significa recursos de toda la gente que va volcada hacia situaciones que no tienen que ser. Si uno hace manejo de cuencas, esos puentes, esas obras en la ruta, en las ciudades, son de menor envergadura y esa plata puede estar destinada a, por un lado, ir, digamos, en favor de no tener problemas con la erosión hídrica y con las crecientes, y por otro lado, dejar agua útil para el desarrollo productivo. Y cada cosa equilibrada en su lugar. Eso es manejo de cuenca. Es decir, lo que tengo que conservar, lo conservo. Lo que puedo desarrollar, lo desarrollo sustentablemente. Y todo eso vuelca hacia toda la población en su conjunto, porque la cuenca no es el productor, no es el que está en el campo. La cuenca somos todos. La maestra, el profesor, estamos todos en la medida. El evidente tendría que imaginarse, por ejemplo, que cuando uno traza una ruta, un camino donde no lo hay, y al cabo de dos años que está hecho la ruta, pasa por ese lugar, no puede creer la cantidad de producción que hay a ambos lados del camino. Eso se llama desarrollo y producción. Y lo mismo ocurriría con las cuencas de los distintos ríos. Si se hacen los trabajos que dice Marcelo, con toda claridad, el aprovechamiento del agua para producción, para recursos humanos, para la fauna, para las flores, inclusive para navegación, pensando en obras más importantes. Sí, sí, totalmente. Haría florecer esta región en una gran producción, en un gran desarrollo, que derramaría solo utilidades para la comunidad. Además, con una cosa, que Salta no tiene que andar... Es decir, el Bermejo es un río internacional y, por lo tanto, vos lo sabes muy bien, requiere la consulta previa. Pero en territorio salteño se produce el 70% de las lluvias que hacen el caudal del Bermejo. Solamente con manejar. No los ríos principales, hablemos de las cuencas del Bermejo, Juramento, Pilcomayo. No los ríos principales, sino todos los tributarios. En la provincia podríamos triplicar la superficie de riego sin un esfuerzo supremo. O sea, siendo muy conservador. O sea, y hectáreas... Siendo muy conservador. Y bajando sensiblemente el costo. Bajando terriblemente el costo. Esa es la otra buena noticia. O sea, primera noticia, tenemos mucha agua. Tenemos el privilegio de tener mucha agua. Segunda buena noticia, si uno hace manejo de cuenca, es significativamente inferior las inversiones que si uno hace lo que se llama o que le dicen manejo de cuenca y que no lo es, que es intervenir directamente con obras civiles sobre los cauces. La obra civil es muy importante, pero es muy importante ser todo el manejo integral. Y ese manejo integral significa bajar costos, pero directamente a niveles del 10, 20, 30% de lo que significaría intervenir directamente en los cauces de ríos y arroyos. Diputados y senadores de los departamentos que bañan el Bermejo tendrían que estar todos los días golpeando puertas por eso. Han pasado 30 años, más de 30 años de recuperación de la democracia y no han hecho nada por sus departamentos y por sus pueblos. El juicio histórico para esa gente va a ser lapidario. Sí, y no hay que quitarle también responsabilidad al área de planeamiento y de formulación de proyectos. No, y a la sociedad civil. Sergio, que tenemos que hacer eso, que hoy no es el planeamiento. Es una secretaría de planificación. Ni secretaría, hoy no sé, yo no lo he visto. No, la secretaría de planificación existía. Existía. No, ahora, ahora. Sí, sí, sí. Bueno, secretaría, pero la planificación es fundamental. Claro, cuando vos tenés un plan de desarrollo estratégico necesitás un ministerio de planificación. Pero está a nivel de secretaría. O de subsecretaría. Y qué decir el papel de nuestros legisladores nacionales. También tienen que gestionar y llevar realmente lo que Salta necesita para lograrlo discutiendo con los que son ejecutivos del Poder Ejecutivo Nacional, que son ministros del Poder Ejecutivo Nacional. Yo no espero mucho de los diputados nacionales salteños. Y lo digo públicamente. No espero mucho por no decir que no espero nada. Salvo, tal vez, una o dos excepciones. Pero no es un problema solamente de ellos. Es un problema de la sociedad salteña. Nosotros, como sociedad, somos los que nos tenemos que movilizar. No es solamente la dirigencia política. Tienen la mayor responsabilidad porque, por el voto popular, han asumido unas funciones que nosotros no tenemos. Pero yo me siento responsable. Sí, sí. Pero como hago que el común de la gente, el señor que camina por la calle, la señora que nos está viendo esta noche, mañana no sabe qué hacer. No tiene herramientas. A veces ni lo reciben los legisladores, ni los concejales no tienen tiempo para recibirlo. Pero, digo, hay una responsabilidad que hay que asumir cada uno también, ¿no? El presidente del Consejo Ingeniero, el presidente de los contadores, el presidente de los geólogos. Sí, está bien. Todos ellos, las universidades, el Consejo Económico y Social, ahí están todos. Ahí están todos. Lo que pasa es que no tienen que conversar el Consejo Económico y Social también en aplaudidores. No tienen que ser aplaudidores y poder tener capacidad crítica para trabajar poniendo los puntos sobre la ley en las cosas que realmente nuestra salta necesita. Lo peor que nos puede pasar es que al Consejo Económico y Social le quepa el destino del Consejo de la Magistratura. ¿Cuántos se han peleado por esa institución y no están arraigadas en el pueblo saltaño? No, no, no. Y no cumplen la función. Entonces, bueno, ya tenemos el caso del Consejo de la Magistratura, no repitamos. Consejo Económico y Social, ahora se habla de un Consejo Económico y Social Nacional. Lo tenemos acá, siempre nos anticipamos, pero no conseguimos nada. Explíquenos por qué no está el plan Bermejo en el plan Belgrano. Y este es un tema inclusivo que fue planteado someramente, ¿no? Por mí, porque no era parte de eso, sino simplemente un presentador, en el precoloquio de IDEA. Lo plantee. Espero que alguien... Y aparecerá una consultora con un paquete cerrado que dirá, acá está. Y yo creo que ese día va a ser una bofetada a la intelectualidad salteña. Dentro de esto que siento que por ahí tenemos cierto escepticismo por el tema... Totalmente. La buena noticia es de que tenemos buenos recursos. Marcelo, ¿no? Y más joven. Tenemos buenos recursos y buenas cosas que no sabemos ni nosotros lo que tenemos. Es cierto. Entonces, ahora falta... Los elementos están. Espero que se den cuenta... Hay proyectos urbano, hay proyectos... Quienes son los decisores acá en este tema como para llevar adelante las cosas. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un estudio preliminar a la provincia de Tucumán. La provincia de Tucumán, si uno hace manejo de cuenca, tiene una potencialidad también muy grande, como Salta, tiene una potencialidad gigante para desarrollar sus recursos a través del agua. ¿Dónde más estás trabajando, Marcelo? Bueno, en Bolivia... Perdón, ¿en qué estás haciendo en Tucumán? No, en Tucumán estamos haciendo un estudio preliminar para toda la provincia y de los primeros resultados, de los 2.350.000 hectáreas que tiene la provincia de Tucumán, aparte de evitar que se caigan los puentes, que se deteriore la ruta y demás, con manejo de cuenca podríamos dejar unas 250.000 hectáreas con riego. Eso llevaría valores impensados a la parte productiva de Tucumán, ¿no? Y un desarrollo sustentable, esa es la otra, en vez de avanzar... Eso va a saber si en Salta se está haciendo a través del gobierno, a través... Y Salta tiene muchísima más posibilidad de hacer. Hay un potencial, acá como dije hace rato... Hay un profesional excelente que es el ingeniero Fuerte, ¿no? Muy buen profesional. Bueno, también lo estuve llamando por teléfono personalmente para invitarlo a este programa, no logré que me atendiese, pero qué bueno sería que tome nota de esto. Yo sé que tiene una gran capacidad y seguramente va a coincidir en algunas cosas, por lo menos. No sé si en todo lo crítico que fue el programa, pero en algo va a coincidir, por lo menos, con el colega. Bueno, Alfredo Fuerte ha trabajado, ha sido... Él estaba como director del INASLA, el Instituto Nacional de Aguas Subterráneas de la UNSA. Claro, él ha hecho el estudio sobre el IRENDATO, Batarigelio. Fue contratado por el proyecto, por el PEA, por el proyecto del Bermejo, y trabajó, es conocedor de... Bueno, lo vamos a invitar para ver que venga a hacer su aporte también sobre este tema. Y nos juntamos varias veces a hablar con Alfredo y él tiene la idea de esto. Ahora sería bueno que eso se plasme en una realidad para la provincia. Se me cuide el tiempo, muchachos, lamentablemente. Bueno, así es la televisión. Si llegamos al final del programa, si no, nos sacan del aire. Tengo que agradecerles, amigos, por haber venido a compartir esta mesa. Creo que ha sido interesante la charla. Muchos no la van a compartir, otros se van a enojar. Pero lo hacemos con la mejor intención, por supuesto. A que le caiga el sallo a quien le quepa. No, pero hay que poner alguna... Salud. Muchas gracias por la invitación. Brindamos por el... Muchas gracias, Sergio. Realmente. Un placer, gracias a ustedes. Salud, Julio. Nos vemos, Dios me da. Salud, Marcelo. Siempre a partir de las 22. Salud, Gustavo. Salud, saludo. Salud. Gracias.